¡Suscríbete al canal! Callambe de la guitarra y la copla inspirada, de las campanillas, la flauta y el rondador, con hermosas voces de mujer enamorada que entregan sus cantares llenos de profundo amor, en exquisita armonía con su danza encantada. Entre parajes, montañas y valles se divisa la imagen de mi tierra amada, la misma que ilumina mi sendero y riega mi jardín con agua fresca y perfumada, donde renacen flores de amor puro y verdadero. Entre nevados de deslumbrante blancura y volcanes de lava incandescente, poco a poco me demostraste tu dulzura, es por eso que no puedo sacarte de mi mente. Bañado con agua de ríos y lagunas, este eterno amor a diario fue creciendo, y con el hechizo de nuevas blancas lunas, por tu amor en cada beso fui muriendo. En noches de tormenta desatada, con el fuego tenue de verdes leños, mi alma aventurera se juntó con la tuya, desde entonces supe que serías mi diosa idolatrada, y que este infinito amor no habrá quien lo destruya. Siguiendo el sonoro eco del vacío, he gritado más de mil veces tu nombre, reclamando tu amor que es solo mío, y llorando en silencio con lágrimas de hombre. Rinconcito de mis añoranzas, mi valle encantado de luz, fértil terruño mío, bañado por aguas muy mansas, valle encantado del tiempo, de místico color decorado, tu verdor perfuma las almas, y me hace vivir por siempre de ti enamorado. Valle encantado del sueño, de Nazacota y Dolores Cacuango, permíteme hoy ser tu dueño, y suspirar por la grandeza, de tu nevado llamado Cayambe, y por tus mujeres llenas de belleza. Valle encantado de flores, tus hijos reclaman tu nombre, te entregan sus amores, llamando al rito de fiesta el sutil regocijo del hombre. Para mi ciudad, imponente ciudad de fuego que resurges de tus cenizas, levántate por siempre ahora, el progreso es hoy, no para luego. De tus hombres llenos de valentía, que se emancipan decididos, demostrando su valor, su gallardía, que se resisten a ser oprimidos. Altiva cuna de insignes trabajadores, que labraron la historia con hidalguía, de los bizcochos y las flores de sus amores, nace su fuerza, su lucha, su rebeldía. Renace la esperanza en cada mirada, de tu gente pujante y emprendedora, recreando tu visión en tu montaña dorada, de nieve eterna que a todos enamora. Vive por siempre y para siempre erguida, siendo el motor fundamental del desarrollo, manteniendo a tu población unida, superando la adversidad y cualquier escollo. ¿Quién te ha dicho, quién te ha dicho que para escribir se tiene que estar enamorado, si tan solo hace falta vivir en medio de un mundo encantado? ¿Quién te ha dicho que la inspiración infinita debe ser de carne y hueso, o una diosa, o una hermosa reinita, y que debe haber amor o tropiezo? La inspiración es innata y por siempre vive presente, en el corazón soñador y sube a la mente. Sin existir deseo o amor, las letras fluyen, y son los poetas las que las visualizan y luego las construyen. Las musas eternas fuentes de mágica inspiración entran y nunca se detienen, están presentes en mi corazón. No puede ser escritor quien no vive en la locura, qué importa si está o no enamorado, mientras el campo mantenga su verdor y las flores conserven su hermosura. Siempre habrá poetas, siempre habrá soñadores, y quizá enamorados de la vida, la naturaleza, recreando sus amores en cuestión de inspirarse en lugares insospechados. ¿Quién te ha dicho que para amar hay que estar enamorado? Gracias. 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 Gracias.